Anteriormente estábamos en calle Moreno y bueno, gracias a la colaboración de mis compañeros y de la universidad y de todos los proyectos se acercaron muchos estudiantes, se anotaron así que bueno, nos quedó chico el local anterior y bueno, nos trasladamos a este que tenemos más espacio así que nos vino mejor porque como tenemos otros proyectos de quitar cursos, charlas de capacitaciones así que bueno, nos vino bien este local y vamos a trabajar de una manera más tranquila y cómoda con los estudiantes y la gente que se quiera acercar a hacer diferentes talleres. Se viene un 2020, mejor dicho ya ha comenzado un 2020 con muchas propuestas y con el objetivo de afianzar los lazos entre la universidad y esta localidad. Así es, el 27 de febrero de este mes Pepe López, el presidente de la comuna de Pavón, se acercó a la universidad estuvo viajando al Chaco, así que ya firmó el convenio, así que somos oficiales, ahora estamos muy contentos por eso así que, y estamos felices. Así que los chicos ya estuvieron haciendo sus evaluaciones para comenzar el año y bueno, ahora en marzo comienzan las clases. Bueno, las instancias de inscripciones que ya pasaron y también había una instancia para que los chicos puedan retirar el material de estudio. Claro, sí, ahora con el comienzo de clases van a empezar a mandar materiales, los libros en PDF como que, para que ya empiecen a estudiar, ¿no? Cuando comiencen las clases. Recordemos qué carreras se van a estar dictando. Y tenemos abogacía, contador público, licenciatura en administración y después tenemos la tecnicatura de gestión ambiental y seguridad en gestión ambiental. Así que bueno, ya tenemos varios anotados y siguen llamando, por suerte, más chicos interesados y chicas para estudiar. Así que bueno, en noviembre se van a reabrir las inscripciones y bueno, vamos a estar comunicando nuevamente porque muchos quedaron afuera por el tema del límite de las inscripciones. Así que bueno, ya vamos a estar comunicando más cerca de la fecha. ¿Se está pensando en alguna nueva gestión educativa para esta región? Sí, tenemos pensado y programado ya varios talleres en lo que requiere el sector en la parte de literatura, talleres sobre cualquier tema que la comunidad requiera. Así que tenemos la posibilidad de traer diferentes o docentes o personas capacitadas para diferentes situaciones, diferentes temas que son requeridas por la sociedad. Así que bueno, estamos contentos por eso y bueno, ya tenemos todo organizado para comenzar esos cursos y talleres. La gente que quiera hacer sus consultas, ¿en qué horarios, en qué días se puede acercar aquí a esta sala? Bueno, y nosotros estamos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, así que se pueden acercar en ese horario o llamar al 53-1587-3400. ¿En calle Grigoya? Y Polito y Grigoya en 351. Así que acá nos pueden encontrar. Bueno, ya han llamado varios para preguntar sobre las carreras y bueno, se quieren inscribir porque, o sea, también de boca en boca se van enterando muchos y bueno, están muy interesados porque es una universidad gratuita, así que no tienen que pagar inscripción, nada, y es desde el hogar, así que imagínate para muchas personas que tienen que trabajar y no pueden asistir a una universidad pública, pueden tener la oportunidad de tener una carrera universitaria, nacional, pública, gratuita, así que, ¿qué más podemos pedir? El equipo de Cámara nos acompaña un colaborador activo. Así es, nosotros estamos trabajando en conjunto con Beto Quintana, así que un buen compañero que siempre estuvo presente en todo y bueno, Claudio Olón estuvo donando también sillas para los talleres que vamos a comenzar, así que estamos muy contentos, tenemos mucha colaboración, estuvimos hablando con el senador por la provincia Lewandowski, con Silvina Frana, ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con María Eugenia Bielsa, así que estamos más que contentos, tenemos más de lo que pedimos, así que estamos felices y tenemos muchas cosas para hacer y un camino muy importante. Gracias. 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 Gracias.